¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Sonido Vintage con un servidor Paco Energy. Hoy te traigo a Master Genius. Master Genius, una producción por allá de 1984. Hoy me refiero a la producción de Super Pájaro 2. Mucha gente la conoce como Super Pájaro Loco 2. Pero bueno, en realidad el título de esta producción es, ahí lo tenemos, Let's Break Into The 80s. Así es como es verdaderamente su título en inglés. No lo vamos a traducir, como he dicho en todos los videos anteriores. Así como están en las portadas, así es como los voy a presentar. Pero lo conocemos todo como ahí viene Super Pájaro 2. No tengo el número 1 en vinilo, no lo tengo en vinilo, lo tengo en digital. Pero como tengo el 2, pues les voy a tocar el 2 el día de hoy para todos ustedes. Esta producción es, como les digo, por allá de 1984. Una recopilación de varios éxitos que pegaron fuertemente. Algunos en los 70s y nada más que pues hicieron un buen sampleo, una buena edición, un poco de sintetizadores. La verdad es que les quedó excelentísima esta producción. La verdad, bien ejecutada. Una producción muy limpia. La verdad, los cortes y pues todo lo que utilizaron para hacer esta producción. La verdad, está muy bien ejecutada y muy limpia la producción. La verdad es que está genial esta producción de por allá 1984. Unos genios sin duda alguna de la edición. Por ejemplo, se utilizaban las grabadoras de carrete abierto. Entonces iban editando, iban haciendo cortes de la cinta. Los iban uniendo con cinta adhesiva. Una cinta especial para la cinta de carrete abierto. Y pues así iban. Y a mí me tocó hacer algunas producciones de ese tipo. Había que estar moviendo el carrete. Le rayabas con un marcador de cera. Ahí hacías el corte y luego unías. Era todo un rollo. La verdad, es un trabajo artesanal. Pero la verdad es que les quedó excelentísimo. Es una producción bien ejecutada. Bien lograda. Los tiempos, las entradas, el sampleo. La verdad, está increíble. Esta producción está excelentísima. La verdad, para hacer una producción del 84 es una genialidad. La verdad, de esta producción. Y pues es cuando llega a México todo aquel movimiento del breakdance. No sé si recuerdan la película de breakdance precisamente, donde sale Kelly, Ozan y Turbo. Salen ellos tres interpretando ahí ella una bailarina y ellos pues chicos ahí que eran bailarinas así de la calle. Y van a un lugar donde hay competencias de baile. Y en una de las competencias ellos iban ganando. Y el rival de ellos mete a una chava y pues ellos pierden la competencia. Kelly se les queda viendo y dice, pues enséñenme, yo lo puedo hacer. Y como que no creían mucho en ella. De cualquier manera, ella en la película pues no bailaba el breakdance. Ella hacía pues lo suyo, lo que era bailarina. Pero pues nada que ver con el breakdance. Pero bueno, ahí la metieron como de relleno, la verdad. Pero la película está, digamos, padre. Para mí, el que mejor bailaba era Turbo porque Ozan era, pues como que quería bailar. Pero la verdad es que pues no, le hacía falta mucho. El que verdaderamente bailaba bien para mí, personalmente para mí, era Turbo. Entonces, este, esta película pues bueno, trajo como que un cambio a la juventud que vivía en aquel entonces aquí en México. Porque todo mundo pues andaba queriendo bailar breakdance. Hasta yo lo bailé. Nos juntábamos en las esquinas. Había quienes ponían unos cartones. Y sobre los cartones bailaban. Había quienes ponían unos como tapetes de un acrílico. Y pues ahí se ponían a bailar. La verdad es que estaba genial. Las grabadoras grandotas, esas monstruotes que sonaban muy duro. Había una grabadora, la Sonic. Recuerdo que era esa marca, la Sonic. Era grande de bocina negra, de bocinas blancas creo. Y doble casetera. Y la marca era la Sonic. La verdad sonaba muy duro. Fue muy comercial esa grabadora aquí en México. Y pues es que sonaba bastante bien. La verdad sonaba muy fuerte. Y pues la mayoría queríamos traer una grabadora así de ese tipo. Para que se escuchara fuerte en la calle. Que es donde nos poníamos a bailar. Y había quienes, bueno, en alguna esquina. Alguna casa tenía piso de los que tienen adentro. No se usaba vitropiso. En aquel entonces se llamaba mosaico. Pero nosotros quemábamos unos botecitos de fruxi, de naranjadas. Y las gotitas que iban cayendo nosotros la íbamos tallando con la suela del zapato. Y quedaba, híjole, híjole, que resbalosísimo que quedaba el piso. Y muy brillante, la verdad. Pero sumamente resbaloso que quedaba el piso. Te podías caer si no caminabas con cuidado. Y el piso quedaba muy brillante. La verdad quedaba muy padre. Y bueno, pues ahí nos poníamos a bailar. No sé si recuerdan que había que ser como el helicóptero. Había que poner la mano así y girarte. O girar de espaldas. Y pues era, digamos, de alguna manera necesario el que estuviera el piso en estas condiciones para poder bailar este tipo de baile. Ya lo que era de la cintura para arriba, bueno, eso era baile en el piso. Pero pues todo mundo queríamos bailar breakdance. Yo me acuerdo todavía hacer esto. Y bueno, es que yo también bailaba breakdance en mi juventud, ¿no? Y pues la verdad es que me trae recuerdos grandiosos. Grandes recuerdos. Recuerdos que de pronto te transportan. Bueno, pues en aquel entonces a mí a la secundaria. Creo estaba en la secundaria cuando pasa todo este fenómeno del breakdance. Y la verdad es que todo mundo queríamos bailar ese estilo de música. Pues ya ven, conforme van pasando las décadas o las modas, pues de pronto todo mundo quiere bailar el estilo que está en ese momento de moda. Y pues el breakdance no fue la excepción. La verdad es que todo mundo queríamos andar así, vestidos de la manera en que ellos andaban vestidos, hacer las competencias como ellos las hacían. Y hoy en día actualmente se siguen haciendo competencias. Pero bueno, ya aquí en México pues se dejó de escuchar ese estilo de música, se dejó de ver ese estilo de baile. Pero en su momento la verdad es que pegó bastante duro. Fue una moda fuertísima que llegó aquí a México. Y pues la verdad es algo que no podemos olvidar todos aquellos que vivimos esa época en aquel entonces. Así es de que entonces, ¿qué te parece? Si vamos a recordar este tema por allá de 1984, esta producción del señor Master Genius. La verdad está increíble esta producción. Y pues así como todo mundo la conoció en su momento, vamos a escuchar el Super Pájaro 2. ¿Qué te parece? Por supuesto aquí a través del canal de los clásicos por internet. Vamos a escucharlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!